Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Aaah! 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 Feliz, feliz matrimonio, les deseamos este día Que tengan luna de miel Todo el tiempo, noche y día Que las estrellas del cielo iluminen su camino Y que los dos de la mano Corjen su propio destino Que vivan los novios Que vivan los novios Que sean muy felices Que vivan los novios Que el cielo hoy bendice ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!